Buenos días compañeros, pues bueno, ya creo que ya de esta tacada ya acabamos con los 11 puntos Bien, este sería el punto 8 Dice, ir por el medio de un valle no suele ser la mejor opción Una de las dos laderas tendrá ascendente, la otra lo contrario Deberíamos seguir por la ladera ascendente del valle Y quizás si está cambiando de dirección, deberíamos cambiar de ladera Eso está claro Ir por el medio del valle, bueno, si el valle es grandísimo, pues quizás sí, ¿no? Pero yo, mi sugerencia es que siempre hay un lado mejor que el otro Por ejemplo aquí, esto es un valle, ¿no? Pongamos, ahí está el pedraforca, esto, vale Pues este lado le está dando el sol, hoy no hace aire Bueno, un poquito, por aquí siempre se mueve, ¿no? Pero siempre, siempre hay una ladera mejor Esta por ejemplo, si le da el sol, pues por aquí en principio tendremos ascendente ¿De acuerdo? Mira, de hecho, lo estoy notando como va subiendo Simplemente por el mero hecho de, lo podéis ver, ¿veis? Va subiendo un poquito Por el mero hecho de que le está dando el sol Si fuéramos por allí, pues no estaríamos en la sombra Y, bueno, estaríamos bajando Pues con el aire es lo mismo Si tuviéramos el viento de frente, si viniese de frente a la izquierda Esta sería barlovento Y aquí ya sería sotavento, la de la izquierda Y si viniese el aire del norte, pues esto sería un sotavento tremendo Y en el otro lado tendríamos un barlovento, lo que hemos dicho Entonces, pues aquí, pues lo estaríamos pasando muy mal Y por otro lado lo estaríamos subiendo Que siempre es mucho mejor ¿Correcto? Yo, insisto, esto es una cosecha mía Yo siempre creo que es siempre mejor una ladera que la otra Y ir por el medio del valle Pensar que por el medio del valle Si aquí hay una montaña, aquí hay otra y aquí hay aire Aquí puede haber el remolino Y el remolino puede llegar hasta la mitad Si vamos por una ladera, que sería esta, por ejemplo ¿Qué pasa? Como hemos dicho, que el aire no puede pasar más allá de la montaña Porque para eso está la montaña No puede atravesar el aire La montaña sin permear el aire Pues aquí se frenará y aquí subirá Con lo cual, toda esta parte de aquí Hacia la ladera esta de aquí Pues se da mala idea O sea, entonces sería, pues pegado a la laderita Donde estaría el sotamento, ¿no? Por eso yo creo que ir por el medio del valle En general no es la mejor opción Punto 9, peso Bueno, esto del peso es Es tan de cajón Pero bueno, yo es que creo que es un error Que cometemos muchos compañeros Yo es que lo veo No es casualidad que mi copiloto siempre sea una caja desde hace ya varios años El peso Voy a leer Bueno, ahora aquí ya tengo meneos por aquí Pero es lo que he dicho, ¿ves? Son meneos pero ascendiendo Los meneos ascendiendo Bienvenidos Dicen 9, peso En estas condiciones siempre sobra Está claro, ¿no? Si tenemos que pelearnos con sotaventos y con turbulencias Siempre nos va a sobrar, ¿no? Es como nadar con plomo, ¿no? Si el agua está complicadita Pues nadar con 4 kilitos de plomo Pues siempre es mucho peor que nadar sin el peso, ¿no? Sin el lastre Dice... Y siempre siempre sobra el hecho de que... De que mi copiloto... Ah, bueno, de la caja que ya lo he contado, ¿no? No es lo mismo dar un paseo O sea, es decir, o sea, no es lo mismo Si nos vamos a dar un paseo Por llevar a un colega de 120 kilos Pues bueno, pues sabemos lo que hay Pero es un paseíto Y otra cosa es viajar y meterte en un sitio Que puede haber una aerografía Y que puede haber una metida desagradable, ¿no? Debemos conocer cómo nos afecta el peso Eso también lo tenemos que saber O sea, sí Y ver al avión cómo le afecta el peso Y tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? No podemos meternos así por las buenas Y la altitud de densidad O sea, cómo nos afecta Que ya os lo digo, mucho Pensad que nuestros aviones pesan mucho Y si les ponemos mucho peso 100 caballos Estoy hablando de Roadpacks Estoy hablando siempre en el entorno nuestro De aviones de 100 caballos Lo que serían, bueno, ultraligeros avanzados O aviones tipo Cessna Que, bueno, están aquí, ¿no? O sea, son aviones que no van muy soledad En relación peso-potencia O sea, si tienes 2.000 caballos Y es un reactor No, pero no es el caso Bueno, todo depende, ¿no? Porque si vas poniendo peso Al final sería el problema se gana Si vamos a subir una montaña Andando es mejor hacerlo Sin una mochila llena de piedras Pero si aún así vamos a subir Tenemos que saber cómo nos va a afectar Si vamos a ser capaces de subir La montaña con la mochila llena de piedras o no Con lo cual tenemos que tener muy claro Que el peso nos va a afectar Y tenemos que tenerlo en la cabeza No podemos irnos de viaje Como he visto yo Pues dos compañeros de más de 100 kilos Con equipajes y con cosas, tío mío Eso es un desastre Eso si se junta aire Y se junta una velocidad complicada Puede ser un puñetero desastre Por favor, tenerlo muy en cuenta Punto 10 A una costa de ser pesados Tenéis que conocer vuestro avión Y vuestras posibilidades No os podéis meter Sin conocer vuestro avión Y sin conocer de lo que sois capaces O de lo que no sois capaces Por Dios No podemos meternos Pues con el avión cargado Con un avión que no conocéis Con un avión, una aerografía Con una meteo mala Por Dios Eso hay que evitarlo a toda costa Y esto sí que ya no es cosecha propia Esto es Esto es así Punto Esto no es opinable Señores Si no conocéis el avión Si no tenéis Conciencia de la meteo Si no sabéis Cómo se va a comportar con peso Y en qué condiciones Joder, no os metáis en ríos Por favor ¿Vale? Venga Y punto 11 Ya, y último Ya con esto ya acabamos Procurad evitar una situación complicada De este tipo Efectivamente Lo acabo de decir Dice Pero si ya estáis en ella O sea, si os habéis metido Por Dios Tragar saliva y luchar No os rindáis O sea, el ser humano Lo que decíamos nosotros ya Con lo del pánico Me llega un momento Que ya te suicidas Que dices Bueno, pues ya me mato Y ya está Te dejas correr Y ya te abandonas No, en absoluto Tragar saliva y luchar Luchar, luchar No os rindáis Y no dejéis que el miedo os pueda Tenéis que luchar hasta el final Y pensad Que siempre puede haber una solución Lo que no tiene solución Es el pánico Agarrotarse y dejarte llevar Eso no tiene solución Todo lo demás Sí que lo tiene Si estáis en un lío Pues bueno Lo que hemos dicho Tener cuidado con la velocidad de pérdida Que no entras nunca en velocidad de pérdida Siempre mantener la velocidad La altura Más o menos De estos consejos que os he dicho Si los asimiláis Por lo menos Que sea un punto de apoyo Bueno Dicho esto Os recuerdo una vez más Que todos estos puntos Que os he contado Son cosecha propia Con lo cual Simplemente Para que los miréis Podéis estar de acuerdo O no Pero bueno Ahí están Son ampliables Son bla 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 ¿De acuerdo? Bueno Espero que Uno de vosotros Os pueda aportar algo ¿De acuerdo? Que paisaje tan bonito ¿Eh? Bueno chicos Pues Ya están ahí Mis 11 consejos Comentados Intentaré De alguna manera Argumentarlos Porque Hago un ejemplo Ejemplificarlos Pero bueno Ya Eso ya lo veremos Mira Ahí delante Tengo la SEU Mira Os voy a enseñar El aeropuerto de la SEU Estamos fuera de los CTR Para los escrupulosos Estamos lejos No No estamos en él Esto ¿Eh? Que luego Siempre me criticáis ¿Eh? Ahí delante Ahí delante Se ve la SEU De usted ¿De acuerdo? Venga Pues Hasta otro día Adiós